Nuevo Sol Joaquín Carpintero Salazar, diputado local por el décimo distrito de Talsapan, Zacatepec. ¿Me podría decir el motivo de la visita a esta reunión que tiene hoy el presidente municipal y el electo? Sí, mira, pues el día de hoy nos encontramos en esta bonita comunidad perteneciente a Tlaquiltenango donde me hizo favor de invitarme el presidente actual, el presidente Urioso y bueno, por supuesto también mi amigo Mauricio, el presidente electo y pues bueno, con todo gusto acudimos a esta reunión donde estamos con varios amigos de varias comunidades de Tlaquiltenango. Finalmente somos diputados de todo el estado y el día de hoy estoy aquí porque tienen varias inquietudes y varias peticiones y con todo gusto lo estamos atendiendo. Quiero decirte que yo soy el presidente de la Comisión de Desarrollo Social y como tal, bueno, pues ya estamos gestionando varios proyectos como es el de pisos firmes, pies de casa, proyectos de becerros, de borregos, hemos atraído el programa de energía sustentable y bueno, pues aquí la comunidad de Nespa está muy interesada y en lo particular Tlaquiltenango. Así que el día de hoy me invitaron para poder platicar con comisariados y ayudantes de Tlaquiltenango y venimos a escucharlos y con todo gusto apoyarlos para que podamos ser el conducto y poder estar haciendo la gestión para bajarles recursos. Tlaquiltenango, ¿cuál es la necesidad más grande? Bueno, mira, pues como tú lo ves hay mucho rezago, estamos en la comunidad de Nespa, hace falta mucha pavimentación, por lo tanto también drenaje, hay muchas necesidades, inclusive como te lo mencionaba yo como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, bajamos un estudio de la Coneval, donde Tlaquiltenango, Tlalchizapán y muchas comunidades ni siquiera cubren con las necesidades mínimas requeribles. Hay gente que ni siquiera tiene para comer al día, ¿no? Entonces, quiero decirte que yo como presidente de esa comisión he presentado varias iniciativas de ley donde estamos viendo lo de erradicar el hambre, donde erradicar la pobreza extrema y bueno, una de esas comunidades de Nespa. Así que con todo gusto el día de hoy estamos aquí y estamos tocando esos temas para poder atraer programas y beneficios de esta comunidad y que hoy en día, como lo marca nuestra magna constitución, pues bueno, tengan cuando menos lo mínimo necesario para poder vivir bien. Con el presidente electo ya hay planes de desarrollo aquí en lo que es el municipio de Tlaquiltenango. Sí, mira, fíjate, yo tengo una gran experiencia, también fui presidente municipal de Tlalchizapán y he sido uno de los presidentes que más recurso ha traído al municipio y por supuesto con el presidente Urioso, quien trabajó conmigo cuando fui presidente municipal y hoy con Mauricio, que es un gran amigo, pero por supuesto que vamos a trabajar en beneficio y a favor de todos los morelenses. Soy diputado por el décimo distrito, pero finalmente soy diputado de todo el estado. En cuestión de su diputación, ¿cómo ha subido? ¿Cómo ha elevado? Uno de los diputados que más iniciativas de ley, que más exhortos ha presentado, te doy una muy buena noticia, acabo de bajar 12 millones de pesos para el Instituto Tecnológico de Zacatepec, 3 millones para los exobreros del ingenio Emiliano Zapata y varias ocho iniciativas de ley muy contundentes y que nos colocan como uno de los diputados más productivos. Y bueno, vamos a seguir trabajando para de verdad trabajar en favor de todos los morelenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!